Cuántas veces me he llorado, encima de tantos hombres me nunca van controlado Por eso yo no lloro, yo ya no lloro, ahora te dejo llorar mi hombro Me llamo, y el doctor enamorado ¡Ale! 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 Para llenar nuestra alegría, el cantar ya se acabó, que la llena el cojita nuevo, que le llaman camarón, camarón, camarón. ¡Ale! ¡Ale! Para llenar nuestra alegría, el cantar ya se acabó, que la llena el cojita nuevo, que la llena el cojita nuevo, que la llena el cojita nuevo, que le llaman con tus amigos. ¡Vámonos! 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 Yo sé lo que pasó con nuestra voz yo soy que poco a poco terminó y si la vida no se paró pues sin querer ¿qué voy a hacer? ¿a dónde irá sin mí? ¡Vámonos! 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 Por donde quiera que yo voy y me encuentro ya se ahí ¡Vámonos! 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 Si es casualidad, hoy el destino me la manda. Y hasta marchando más, no me amó que viva. Y no sé cómo de mi vida, sujeta me comparo con un corazón. Y yo me voy para el río, y la escucho de cantar. Y en uno de los que yo tengo que ser un amor. ¡Ale! 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 Contemplando la ley, oye, Yo me voy a mi mora, yo me voy a mi mora. ¡Ale! 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 Yo pienso en aquella tarde, cuando me quise matar, me regocé de mi cobardía, para qué matarme, si yo estaba muerto. Yo pienso en aquella tarde, cuando me quise matar, 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 me quise matar. Yo pienso en aquella tarde, cuando me quises marcar, me quise matar, me quise matar,, me quise matar, me quise matar, me quise matar, me quise matar, me quise matar. ¡Gracias! ¡Gracias!